Se está defendiendo con 10 jugadores, llega solo para la contra, Arroman Díaz. Danisandro, ¡paro gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Como en los entrenamientos de la semana. Ahora hace el primer gol de tiro libre en el campeonato que tiene River. Es el cuarto para este partido. En 11 minutos, Andrés Nico D'Alessandro pone arriba a River frente a Chacarita por 4 a 1. ¡Qué bien puso esa pelota! Miren ustedes, el arquero se va corriendo. La pelota pega en la cara interna del travesaño, allí. Y aquí es lo que pasa volando hacia su izquierda. ¡Gol!